La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, bienvenidos una semana más a las inversiones en forex que vienen en camino. Mi nombre es Miriam Sánchez González y bueno, ya sabéis que como todas las semanas vamos a hacer un análisis, primero a nivel fundamental, luego a nivel de análisis técnico con el gráfico en tiempo real para poder evaluar cuáles son las mejores oportunidades que vamos a poder aprovechar a lo largo de esta semana. Vale, entonces bueno, si me hacéis el favor, confirmadme por favor por chat que me podéis oír bien, que no hay ningún problema de audio. Vale, vale, muy bien. Laura, Jaime, vale, veo que ya me vais inscribiendo todos. Me podéis oír bien, estupendo. Bueno, lo dicho, hoy además ya sabéis que como, bueno, pues hemos iniciado una sección nueva también vamos a estar viendo cuáles son posibles oportunidades que podríamos aprovechar, ¿vale? De hecho yo estoy pendiente, hoy nos vamos a centrar especialmente en el par del dólar yen, donde estamos muy atentos a una posible señal, todavía no se ha terminado de confirmar, pero ya sabéis que por ejemplo pues tratándose del dólar yen es un mercado que se caracteriza por estar una época parado y luego de repente arrancar y moverse con fuerza. Así que podríamos tener una buena oportunidad dentro de poquito, ¿vale? Yo os voy a ir confirmando, estoy al tanto y en cuanto cojamos el gráfico os marco las pautas para que sepáis cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Perfecto. Vale, a ver, creo que ya deberéis poder ver la pantalla, ¿verdad? Con la presentación. Tengo el PowerPoint puesto, ¿vale? Entonces es lo que vamos a empezar a ver, lo cual ya os digo, vamos a coger el gráfico, luego ya lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Que veo que algunos de vosotros, vale, estaba leyendo porque veo que poco a poco vais entrando. Vale, estupendo. Bueno, por daros alguna pauta, ¿vale? Simplemente habré visto que alguno de vosotros me estáis preguntando con respecto a lo de la posible señal, lo que estamos a la confirmación del dólar yen, lo he puesto en redes sociales, ¿vale? Lo he puesto en redes sociales hace un ratito, así que es probable que algunos de vosotros ya hayáis visto el gráfico y hayáis podido ver esa posible señal, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquellos que lo hayáis visto ya en redes sociales o lo queráis ver, podéis hacerlo, pero bueno, a ver que lo vamos a ver nosotros ahora aquí y que luego yo además aparte, ¿vale? Ya os iré comentando, pero según vaya habiendo novedades, yo os lo anunciaré también en las redes sociales, ¿vale? Ya sabéis que en las redes sociales de Just for 13x yo os lo iré comunicando, os iré diciendo puntos importantes que vaya marcando el mercado para ver en qué momento nosotros podríamos seguir aprovechando. Vale, entonces, bueno, lo dicho, vamos a empezar. Lo primero de todo, ya sabéis, como siempre, tenemos que hablar del riesgo. Todas las operaciones que vamos a estar viendo a partir de ahora tienen primero que estar gestionadas a través de un estóbulo adecuado. Un tamaño de la operación correcto, es decir, no abrir operativas por encima de lo que nosotros nos podemos llegar a permitir. Gestión del riesgo, ¿vale? Evidentemente todo esto va sumado al ratio de riesgo-beneficio. De tal manera que todas aquellas operaciones que abramos tengamos un potencial beneficio que siempre sea mayor que nuestra potencial pérdida. ¿Vale? Nunca vamos a abrir operaciones en las que podemos ganar un dinero a cambio de perder más. Lógicamente no nos saldría rentable y yo os aconsejo que no las tengáis en cuenta. Vale, entonces, empezamos. ¿De qué tenemos que estar pendientes esta semana? Lo primero de todo, ya sabéis, vamos a ver una serie de noticias que no figuran en el calendario económico, pero que sí pueden generar especial volatilidad en los mercados que vamos a analizar. Y luego ya cogeremos nuestro calendario económico, tiraremos de fechas, iremos viendo cuáles son las noticias centrales de cada día que nos preocuparán un poquito y de las que tendremos que estar además atentos. ¿Vale? Obviamente tenemos factores denominadores comunes, digamos, que son primero las negociaciones entre China y Estados Unidos. La semana pasada teníamos una noticia por la cual nos decían que China y Estados Unidos, en principio, se iban a volver a reunir esta próxima semana, es decir, esta semana en la que estamos nosotros ahora mismo. Yo de momento he estado intentando mirar las fechas, intentando confirmar, ¿vale? Yo no he visto ninguna fecha todavía confirmando claramente que vaya a ser en algún momento en concreto. Así que, pues bueno, está bien tener en cuenta esas negociaciones, ver cuándo se vayan a producir, pero ya sabéis que siempre y cuando no nos digan claramente que haya acuerdo, nosotros no vamos a pensar que unas nuevas negociaciones pueden aumentar las posibilidades de que haya acuerdo. ¿Vale? Esto os lo digo porque, si tiramos un poco de histórico y vemos lo que ha pasado siempre, es que cada vez que ha habido un intento de acuerdo, es decir, ha habido un intento de negociación, pues han terminado peor de lo que estaban. Así que, pues vale, está muy bien que se reúnan, pero luego tendremos que estar muy pendientes de si realmente esa reunión significa conseguir llegar a un acuerdo o no, ¿vale? Importantísimo. Así que, pues estaremos al tanto, ¿vale? Yo también os iré informando a través de jazzfortriccx.com y como os he dicho también, a través de las redes sociales de Jazzfortric, ya sea tanto puntos importantes a tener en cuenta en nuestros mercados como señales de entrada, puntos de entrada y novedades que surjan en torno a esas negociaciones comerciales, ¿vale? Y luego ya dudas sobre un acuerdo con el Brexit. Lo de dudas sobre un acuerdo con el Brexit contrasta bastante la información que hemos ido obteniendo a lo largo de estos días, porque, bueno, pues algo que yo os comentaba la semana pasada, en el webinar pasado, era que el presidente de la Comisión Europea, en principio, había dicho que, bueno, pues que iban a negociar lo del Brexit y que había posibilidades de quizás ponerse de acuerdo y demás. Generaba expectativas muy buenas. Pero el problema es que el portavoz de Boris Johnson afirmó que no hay nada todavía hecho con respecto al acuerdo, que ha dicho no solamente no hay nada hecho, sino que hay mucho camino por recorrer y que todavía no está claro que se puede llegar a un acuerdo. A lo cual, además, Boris Johnson afirmó que se van a ir en la fecha indicada, pase lo que pase. Es decir, ha vuelto a recalcar, una vez más, que no van a pedir ningún aplazamiento a la Unión Europea y que se van a ir el 31 de octubre. ¿Vale? Estos datos son importantes porque, por eso os decía que contrasta mucho, porque una cosa es lo que nos está diciendo ahora mismo la Unión Europea, en la que quería establecer con un poquito más de calma, más de tranquilidad y más de cierta esperanza, a lo que nos dice de repente Boris Johnson, el cual, pues, no dice todo lo contrario. ¿Vale? Así que tenemos que estar pendientes a ver qué es lo que pasa. Ya sabéis que, pues, a fecha de hoy queda prácticamente un mes. Si no se pide ningún aplazamiento, queda un mes para que Gran Bretaña salga de la Unión Europea. Lo cual significa que, según vayan avanzando las fechas, la operativa va a ser cada vez más complicada, se puede esperar más volatilidad, más declaraciones de última hora que pueden generar importantes movimientos también. Así que, pues, bueno, tenerlo en cuenta de cara a las noticias, las novedades y las operativas que vamos a ir viendo nosotros ahora, mi consejo es cuando estamos operando con un mercado, en cuestión, pues, tenemos que asegurarnos, si no es demasiado estable, de ir poco a poco ajustando bien el stop loss. ¿Vale? Entonces, es importante tener en cuenta eso también. Vale, nos vamos al lunes. Hoy, el dato ya importante que quería mostraros es el PIB que ha salido ya en Gran Bretaña. ¿Vale? Perdonadme aquí, bueno, aquí hay una rata, esto es Gran Bretaña, lógicamente. ¿Vale? Tened en cuenta que los datos que se han publicado, eso se han salido además, han sido datos buenos por lo general. De hecho, ha generado una pequeña subida. Ahora veremos qué es lo que significa eso porque el mercado está eminentemente bajista. Entonces, ha sido una subida un poquito puntual, entendiendo que el precio en cualquier momento podría darse la vuelta y podría volver a bajar. ¿Vale? Ahora ya os lo iré comentando porque luego se ha recuperado rápidamente y ya sabéis que el mercado de la libradora se mueve básicamente por las novedades que puedan salir en torno al Brexit. Así que, pues, un dato del PIB, evidentemente, es importante, pero una situación especial como la que se encuentra ahora Gran Bretaña hace que quizás, pues, en ese momento puntual no sea tan importante como debería haberlo sido en otro momento. ¿Vale? Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Pero, bueno, deciros que quitando ese dato que ya ha salido, como podéis observar, no hay ninguna noticia más. Por cierto, deciros, bueno, aquellos nuevos también que os incorporáis y demás, los horarios que podéis observar aquí son horarios de Madrid, España. Es decir, un poco porque os hagáis una idea. Si estáis en otro país, ¿vale? Si tenéis alguna duda, me preguntáis. Pero, bueno, es más que nada porque tengáis una idea de si están cerca cerca de la apertura del mercado europeo, americano, un poco, pues, el orden cronológico en el que se va sucediendo, ¿vale? Para que podáis tener más o menos una guía y que os hagáis una idea mejor de cómo va moviéndose el gráfico. Entonces, bueno, por el resto. Por eso os decía que ya lo que nos queda de día es un día tranquilo. No tenemos ninguna noticia en el calendario económico pendiente de ser publicada. Así que, estupendo, podemos operar perfectamente. ¿Vale? Fijaros mañana. Mañana tenemos bastantes noticias, pero yo quiero destacar una en concreto, que son los datos del IPC en la zona euro, ¿vale? Que es el que veis aquí, que es el que yo tengo aquí indicado. Esta es la única noticia que tendremos que tener cuidado y, ojo, solamente para el euro dólar, ¿vale? Es decir, si operáis los otros mercados que vamos a ir analizando ahora, podéis operarlos tranquilamente. No habría ningún problema. Entonces, ese es en concreto el que tenemos que tener un poquito más de precaución. Pero, bueno, por lo general, está cerca del horario europeo. Si queréis operar con el euro dólar, es cuestión de esperar un poquito y luego podemos operarlo muy bien, ¿vale? Así que lo que es el día de mañana, en general, va a ser un día muy tranquilito, muy bueno para poder operar y vamos a poder sacar mucho beneficio. ¿Vale? Luego, el miércoles 2 de octubre. El miércoles 2 de octubre, aquí quiero destacar yo algo. Como muchos de vosotros sabréis, siempre en la primera semana de mes se publican unos datos en concreto. El miércoles, el cambio de empleo no agrícola y luego ya lo veremos el viernes, que son las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Son tres noticias que generan una fuerte volatilidad y, como os digo, siempre se publican en la primera semana del mes. En el caso del cambio de empleo no agrícola, todos los primeros miércoles de cada mes y luego en el caso de la tasa de desempleo y de las nóminas no agrícolas, todos los viernes de cada mes. ¿Vale? Entonces, ya sabéis que es un dato que suele generar bastante expectación, suele generar bastante volatilidad. Así que, bueno, deciros que tenemos que estar un poquito pendientes, ¿vale? Y yo el miércoles destacaré ese cambio de empleo no agrícola, muy cerca de la apertura del mercado europeo. Por el resto, buenas operaciones, ¿vale? Por el resto, vamos a tener el gráfico bastante tranquilo, así que podemos operarlo sin problema. Jueves 3 de octubre, jueves día tranquilísimo, ¿vale? Esas dos noticias, en realidad, para la operativa de nuestros mercados no son relevantes, no son importantes, así que no hace falta que las tengamos en cuenta, con lo cual, pues, nuestro análisis técnico va a ser eso, puramente técnico, quitando alguna noticia que esté al margen del calendario, como las que hemos visto al principio del webinar, podemos operar estupendamente. Y, como os digo, yo, ya sabéis que, a ver, vamos a ir haciendo aquí los análisis, luego, según se vayan generando cambios, movimientos, yo a través también de, tanto de justfortratefx.com en el apartado blog, ¿vale? Ya sabéis que el apartado blog se publica de lunes a viernes todos los días, se publican cosas de interés y, bueno, luego tenéis los pronósticos todos los lunes. Yo, en las redes sociales de justfortratefx, también estaré informándoos, ¿vale? Os estaré comentando un poquito para que os hagáis una idea de niveles importantes a tener en cuenta y, en el caso de darse buenas señales, ¿vale? También os iré indicando alguna de ellas para que podáis aprovechar oportunidades y podáis sacar beneficio. Y luego tenemos el viernes, el viernes que es un poco lo que yo os había dicho, ¿vale? Yo aquí destacaría las nóminas no agrícolas y el cambio de desempleo, que son dos noticias importantes, dos noticias que sí que pueden generar una cierta volatilidad que siempre van unidas al cambio de empleo en Estados Unidos, ¿vale? Lo que hemos visto que sale el miércoles. Así que, pues, comentaros de cara que estéis atentos, estéis pendientes, ¿vale? Y veáis un poco los datos que se van publicando, que es lo que se va diciendo. Y, bueno, como comento yo a mis alumnos, es decir, yo siempre a mis alumnos les comento en las formaciones que cuando se va a publicar una noticia tan importante, un poquito antes no abramos ninguna operativa, esperemos a que salga la noticia, podemos elucubrar sobre qué es lo más posible que salga, cuáles son los resultados, pero no podemos operar con nuestra operativa normal. Si hacemos una operativa de noticias, que en muchos casos os lo he comentado, estaría muy bien porque podemos sacar mucho beneficio, pero de cara a nuestra operativa habitual, yo siempre digo a mis alumnos, lo que tenemos que hacer es que salgan las noticias, una vez que se hayan publicado las noticias, vemos lo que ha salido, lo que se ha dicho, luego a continuación observamos cómo se comporta el mercado y luego ya decidimos si podemos operar o no. Yo nunca puedo adelantarme a un movimiento del gráfico sin que me dé confirmación, entonces necesito ver cómo reacciona el mercado, si reacciona de una manera racional o no a determinado auto que haya salido y en el momento en el que se asiente ya es el momento indicado para poder aprovechar esas operaciones. Entonces decíroslo con respecto a estas noticias, con lo cual vamos a ver ahora el análisis. Si se produce algún movimiento más brusco, yo, tanto en la página web, de Jazz413fx, como os he dicho, como en las redes sociales, os iré informando de todo. Entonces vamos a coger el gráfico. Lo primero de todo que vamos a empezar a ver es el gráfico del dólar-yen, puesto que es el que me interesa comentaros un poquito una posible señal que podríamos tener si se generan ciertas señales, unos ciertos movimientos, ahora os indicaré cuáles. Y bueno, aquellos que me estabais preguntando, ya sabéis, el webinar grabado, por si luego lo necesitáis volver a ver, las veces que necesitéis, lo vais a tener disponible en el apartado formación de jazz413fx.com en el subapartado de webinars grabados, ahí se publicará, ¿vale? A lo largo del día de hoy, por si lo queréis ver las veces que necesitéis, lo tenéis ahí disponible. Vale, entonces, bueno, me acabo de pasar el gráfico, el gráfico ya deberíais poder verlo, ¿vale? Este es el euro dólar, me voy a pasar el del dólar-yen, luego volveremos con este gráfico y os lo enseñaré más en detalle. Entonces, es un mercado que, bueno, pues ha generado bastante duda, yo he estado pendiente de señales, se han podido aprovechar señales, pero mediante un ajuste adecuado del stop loss, porque hemos tenido que ir con mucho cuidado. Sin embargo, a pesar de esas subidas, de esos movimientos de volatilidad, la tendencia que sigue arrastrando este mercado sigue siendo una tendencia bajista, ¿vale? Yo os decía en su momento que por mucho que el precio hubiera estado subiendo, ¿vale? Esta línea de tendencia, bueno, se puede poner también de esta manera, que es como lo había planteado yo la semana pasada, y decíamos que en momentos, siempre y cuando el precio inicia máximos por encima del 108,8, nuestra señal sigue siendo bajista y el precio lo ha cumplido bastante bien. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha estado rompiendo, ha hecho máximos, pero esos máximos progresivamente son cada vez más bajos, ¿vale? El que yo estoy muy atento ahora mismo es el que tenéis aquí en pantalla, que es el que estoy viendo a ver si el precio termina rebotando y termina cayendo para volver a entrar en ventas, ¿vale? Entonces, dentro de que siempre y cuando el precio sigue haciendo máximos más bajos, nosotros seguiremos aprovechando las operaciones bajistas y aunque ahora lo vamos a ver en una temporalidad un poquito más pequeña, ¿vale? Para que lo podamos ver luego más, pues aquellos que queráis plantear operativas de scalping y demás, un poco qué es lo que puede significar el hecho de que el precio le pegara a una bajada tan fuerte, yo además comuniqué en redes sociales que se pueden aprovechar ventas, aquellos que lo pudisteis aprovechar, estupendo. Ya sabéis que luego hay que tener cuidado a la hora de ir ajustando el stop loss, pero bueno, hay que reconocer que la verdad como el euro hace un momentito que hemos tenido esa señal de venta y hemos podido sacar ese beneficio, nos ha dado buena señal, ¿vale? Entonces, luego pues tenemos que ir gestionando todo esto poco a poco. Entonces, lo que yo he estado tratando de hacer es ver el motivo de esa subida. Vemos que de esta línea de tendencia que yo he trazado como posible tendencia alcista que se había estado formando, el precio lo ha rompido y luego ha estado subiendo. Se está apoyando en esa línea que antes era soporte y ahora resistencia. ¿Vale? Esta señal ya de por sí es una señal bajista. Este gráfico vale para aquellos que a lo mejor os pillé más de nuevas y además os comento, es un gráfico que se caracteriza por tener mucho más ruido, mucha más volatilidad que los que vais a encontrar en otros mercados como por ejemplo pues puede ser el caso del euro dólar o de la libra dólar que el mercado, los movimientos que suele hacer suelen ser más estables. Entonces, primer punto, a no ser que el precio rompa por encima el 108,8 y cierre por encima, las señales más óptimas van a seguir siendo bajistas y si quiero aprovechar, si yo veo que puedo tener alguna oportunidad de entrada en compra, mi consejo es que vayáis con mucho cuidado, ¿vale? Y vayáis ajustando bien el stop loss por si acaso se nos puede llegar a dar la vuelta en algún momento dado porque al final su tendencia fundamental es una tendencia bajista, ¿vale? Aseguraros pues por encima de todo que no vamos a perder. Yo en eso siempre le doy importancia porque para mí lo más importante de todo esto es que cuando nosotros operamos en contra de tendencia tengamos una seguridad, unas garantías de que pase lo que pase no vamos a perder nada, ¿vale? Luego ya a partir de ahí cuanto más ganemos mejor, pero si estamos entrando en contra siempre la seguridad por encima de todo. Así que como yo veo que las mejores opciones son en venta y sin embargo estos últimos días el precio no ha alejado de subir, yo necesito ver en qué momento esta subida se anula para ver cuando el precio se impone en ventas y por lo tanto ya a mí me estaría indicando que el gráfico va a seguir cayendo más. Entonces nos vamos un poquito más a corto plazo, ¿vale? Bueno, he olvidado colocar el objetivo, disculpadme, el 107,25, ¿vale? Que es el que ya habíamos trazado nosotros en su momento, que es el que el precio fue a confirmar el otro día, bueno, más o menos ahí estaría, ¿vale? Es el que el otro día el precio fue a confirmar, rebotó en la tendencia y se dio la vuelta. Entonces, primer objetivo fundamental, si el precio se impone en ventas que ahora vamos a ver cuándo sería, 107,25. Y deciros, ¿vale? Pues acaso se genera mucha volatilidad y vemos que esta semana es una semana que se pueda producir alguna caída también a raíz de todo lo que sean las negociaciones entre China y Estados Unidos, nos iríamos al 105,58, ¿vale? Y como todo puede pasar con el tema de todo esto de las nóminas agrícolas y demás, imaginaros que el precio era por subir, ¿vale? Y me decís, oye, ¿qué pasa si rompe el 108,8? Es en planquista, ¿cómo pero yo? Bueno, pues entramos en compra hasta la línea de tendencia poco a poco, ¿vale? Sabiendo que se encuentra tendencia, pero que el precio podría ir a buscar un punto de apoyo. Bueno, de momento ahora grandes rasgos, ya os digo, no nos vamos a confiar todavía en las compras a no ser que se diera la señal porque nuestra señal sigue siendo una señal bajista, ¿vale? Entonces como nosotros vemos que el precio justo rebotó, fijaros además con que esa actitud bajó, rebotó, se dio la vuelta y subió, le ha llevado a hacer una tendencia alcista más pequeñita, ¿vale? Que es esta que encontramos aquí, por eso quería enseñaros primero este gráfico porque me parece que está bastante interesante, os voy a enseñar posibles señales de entrada que vamos a poder aprovechar muy bien y nos podrían dar buen beneficio en el caso de generarse porque como estamos buscando señal bajista y al fin y al cabo el gráfico de largo plazo de momento es lo que nos está indicando, nosotros observamos que esta tendencia alcista que se había estado formando, el gráfico ha hecho un primer intento por romperla, ¿vale? Entonces el mínimo que tenemos que tener en cuenta aquí, ya os lo voy comunicando más en detalle, pero el mínimo que tenemos que tener en cuenta aquí ahora mismo es el 107,77 más o menos, que es donde el precio ha hecho este mínimo. Yo de momento la ruptura de la línea de tendencia la tengo confirmada, ahora necesito ver si el gráfico pega la caída y hace un mínimo por debajo de esos 107,77. Entonces mucho ojo porque si el precio rompe ese nivel del 107,77 que os tengo indicado, podríamos aprovechar operaciones en venta hasta el 107,48 que es lo que vais a encontrar más o menos aquí. Entonces si veis que el precio llega al 107,48 sería digamos como nuestro primer take profit. Importantísimo para pensar, ver, decir, bueno, claro, nosotros vemos que a largo plazo el precio tiene que seguir cayendo. Entonces, ¿qué pasa si llega al 107,48? Entendemos que el gráfico va a seguir bajando, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo hay un punto en concreto que es el que estoy muy atenta que sea el 107,36, ¿vale? Que es el que veis aquí, pero bueno, por redondar un poco también le podéis ver en torno al 107,26 y es más o menos esta zona. Es decir, por un lado aquellos que seáis más conservadores esperad a que rompa el 107,25 y por otro lado aquellos que decidáis operar ya en ese momento y que a lo mejor tengáis un tipo de operativa un poquito más agresiva con esperar al 107,36 nos valdría. Importante que si abréis operaciones en este gráfico, ¿vale? Luego ya en venta poco a poco tenéis que ir abriendo operativas y nuestro tick profit de momento estaría en el 106,79, nuestro segundo tick profit, ¿vale? Estaría ya un poquito más abajo. Además, nos cuadraría bien porque más o menos nos puede incluso coincidir con la línea de tendencia, ¿vale? En el caso de confirmarnos con lo cual tenemos unas expectativas bastante buenas, bajistas, que nosotros podemos ir aprovechando en función de que la tendencia fundamental es una tendencia bajista, como os digo, ¿vale? Entonces, digamos que la primera operación es una operación que se va a ver muy fácil porque el precio en el momento en que se ponga en venta si confirma esta ruptura terminará cayendo hasta buscar un punto de apoyo y luego ya a partir de ahí si vemos caídas el precio sigue bajando para nosotros estupendo porque podemos seguir aprovechando más oportunidades en el mercado en venta, ¿vale? Toda esta zona seguimos entrando ya con un poquito más de cuidado y mi consejo como siempre es que vayáis gestionando muy bien el stop loss para poder ir asegurando que os da buen beneficio, ¿vale? Está de todas maneras antes de terminar el webinar volveremos a él para poderlo repasar, ¿vale? Ya sabéis que en 15 minutos tiene un poquito más de ruido es mejor siempre verlo en una hora. Entonces, nos vamos a la del euro, ¿vale? La del euro hace muy poquito como os he puesto en las redes sociales os había estado indicando, creo que además lo publiqué en Investing también, en Investing podéis ver el artículo y lo puse en la página de Yasfortrice FX, os indiqué que si el gráfico rompía el nivel del 1,0915 teníamos una señal bajista, ¿vale? Ahora vamos a analizarlo en más detalle, la señal bajista además, fijaros que bien lo ha cumplido porque el precio según ha pegado a la ruptura ha venido a buscar nuestra línea de tendencia clave. Esta ahora veremos qué es lo que significa, mi consejo es que esperemos, puede caer un poquito más pero estamos en una zona importantísima y fijaros que el gráfico cada vez que ha conseguido caer ha rebotado en esta línea de tendencia 1, 2, 3, bueno esta la podemos contar como volatilidad 4, ¿vale? y esta sería la quinta vez, entonces está muy bien porque, oye, el beneficio que hemos podido sacar, fijaros, ha sido bastante bueno, ha sido unos 30 pips, así que estupendo, ahora nos queda ver qué es lo que va a pasar, es decir, yo llevaba planteando, os lo he comentado también en el pronóstico del euro dólar, la posibilidad de que el precio pueda hacernos a un pullback en un momento dado, yo había dicho que el nivel del 1,098 que era más o menos esta región es un nivel importante, así que pues después de que el precio lo rompiera, que además lo podemos ver claramente en una semana, fijaros, ha hecho ya mínimos más bajos, cuando un gráfico rompe un nivel tan importante en muchos casos es habitual ver que haga un pullback, algún pequeño retroceso o una pequeña subida para después caer, entonces si ha pegado esta caída en principio habría de buscar esa línea de tendencia y si busca esa línea de tendencia se da la vuelta y sube, ahí es donde tendríamos nuestra señora alcista, ¿vale? Yo por eso la semana pasada cuando escribía los artículos y los pronósticos os comentaba que, perdona, os comentaba que por un lado nosotros teníamos que pensar en la posibilidad de que si el precio rompía el 1,0915 iba a seguir cayendo hasta la línea de tendencia, que esa es la que se nos ha confirmado y la que hemos podido aprovechar y por otro lado necesitábamos que si el precio hacía un pullback antes de cuenta de tiempo pudiéramos entrar en compra, no hizo máximos más altos, ¿vale? Ahora lo veremos, entonces nos ha confirmado ventas y ahora tenemos que estar otra vez a la expectativa por si acaso el mercado nos hace máximos más altos para ya sí en ese caso poder entrar, ¿vale? Eso ahora les digo, ahora vamos a entrar un poquito más a corto plazo para poderlo ver porque yo también os comenté en su momento el 1,085 para mí es uno de los claves, yo puede bajar porque al fin y al cabo ya sabemos que el mercado tiene volatilidad, pero yo de momento no me arriesgaría a entrar más en venta a pesar de que podría bajar por esa línea de tendencia, os podéis encontrar que a lo mejor rebota, sube, viene a buscar el nivel del 1,098 o la línea de tendencia más o menos esta región, rebota acá y luego ya cumple el objetivo, así que mejor no precipitarnos, ya sabéis que en training las prisas no son buenas, así que tenemos que esperar a ver si esto rebota, sube, terminando la vuelta baja o si baja más, ¿vale? Pero esa línea de tendencia como ya sabéis, como os he dicho, es una línea de tendencia importante que debemos tener en cuenta. 1,085, 1,098, y bueno, pues aquellos que me digáis, vale, las señales son bajistas, las oportunidades son en venta, ¿cuándo se puede generar el cambio de tendencia? Sabed que a no ser que el precio nos haga un máximo por encima del 1,10, 8 más o menos, nosotros no tendríamos señal altista en favor de tendencia, sino que yo las compras que voy a poder aprovechar aquí, si tengo ocasión, van a ser en forma de pullback y en forma de retroceso, ¿vale? En forma de retroceso de esta manera, porque os voy a enseñar también, bueno, no sé si recordaréis algunos de vosotros, ¿vale? En su momento estuvimos viendo que se formó un triángulo simétrico, que es el que, lo voy a dejar un poquito para que lo podamos ver, es el que se formó en este caso, ¿vale? A ver, lo voy a colocar así, vale, mejor, así lo podemos ver mejor. Fijaros que el triángulo este nos indicaba una señal muy buena para poder aprovechar bastante beneficio, para poder ver a 1,600 pibs, de hecho, ¿vale? 160, generalizando un poquito más. Entonces, fijaros que esa titula del mercado, porque la caída que nos ha formado ha sido justo, justo la medida del triángulo simétrico, ¿vale? Lo cual nos hace ver que el gráfico no solamente ha bajado para cumplir con la línea de tendencia, sino que también habría bajado para cumplir con el objetivo del triángulo simétrico. Entonces, esta pauta de confirmación nos podría venir muy bien para saber que si el gráfico ya cumple nuestro objetivo de figura chartista, puede darse la vuelta y empezar a subir, ¿vale? Pautas de subida, ¿cuándo vamos a poder ver que las mejores oportunidades son en compra? Bueno, yo tenía ciertos niveles, ¿vale? El último más reciente, yo creo que incluso lo podemos ver más o menos ya por esta zona. He ido colocando varios, ¿vale? Si os fijáis en redes sociales, en la página web y demás, he ido colocando varios, me he ido adaptando un poquito a los movimientos que ha hecho el precio, porque en su momento yo os indiqué el 1,0964 como una zona de compras, el precio ha sido máximo por encima de este, no lo consiguió y se dio la vuelta. Y vemos que después de darse la vuelta, progresivamente ha ido marcando máximos, que son cada vez más bajos. Así que yo, para que se genere aquí un cambio importante, lo que necesito es que el precio me haga un máximo más alto que el anterior. El máximo más alto del anterior, de momento, pues como veis aquí, le tenemos en el 1,0944,5, ¿vale? Precisando ya mucho, mucho, mucho. Entonces, sabed que si el precio hace un máximo por encima de ese 1,0994, perdón, 1,0944, he dicho yo mal, tendríamos imposición de compra, subida hasta la siguiente línea de tendencia y podríamos aprovechar aunque en contra de tendencia en forma de retroceso y en pulva, ¿vale? Pues una operación que, bueno, oye, para ser en contra de tendencia si podemos sacar a lo mejor unos 50 pips estaría bien, ¿vale? Que esto es acorde a lo que luego ya os indicaba en el gráfico, en las redes sociales y demás, que es algo que de momento ahora queda descartado porque el precio nos confirmó ventas a falta de que se pueda volver a imponer en compras para poder confirmarnos, como ya os he dicho, ese pulva y poder seguir entrando. Y luego nos vamos a ir al gráfico de la libra, ¿vale? El gráfico de la libra muchos de vosotros me habéis preguntado porque el gráfico pegó una subida enorme y llegó a alcanzar, además nosotros lo veíamos la otra vez, lo veíamos la semana pasada, llegó a alcanzar niveles bastante importantes, ¿vale? Nosotros decíamos que el nivel del 1,255, que es el que vais a ver aquí, era un nivel techo clave, que bueno, si el precio no consigue romperlo, la señal sigue siendo bajista. Entonces, yo he observado dos puntos importantes en este caso ahora mismo que deberíamos tener en cuenta, es primero, la parte fundamental, como ya sabéis, Boris Johnson, pues ha que quitar un poquito de importancia a la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Unión Europea diciendo que no es tan fácil, ¿vale? Eso pues quita posibilidades a lo mejor de ver una expectativa más próspera para poder llegar a un acuerdo y luego, pues importantísimo, la subida que se había estado generando, para mí el nivel del 1,23,5 ya os dije que era representativa, entonces decíamos la semana pasada que si el mercado no conseguía romper el 1,25,5 vendría a buscar el 1,23,5, ¿vale? Vemos que es justo, el gráfico pegó la caída y llegó ahí, pero no solamente llegó ahí, sino que ha conseguido romper y cerrar por debajo y seguir cayendo. A mí hay una señal muy buena que me ha dado, esto además, ahora lo veremos más en detalle, ¿vale? Que es hecho de que el precio además ha hecho un mínimo más bajo que el anterior, con lo cual se está considerando que se empiecen a imponer en ventas, ¿vale? Tenemos el 1,21,5, por ejemplo, que es el siguiente nivel de soporte y siempre y cuando no haya ninguna novedad que pueda alterar los movimientos, me refiero que pueda salir alguna noticia que pueda trastocar todo, las mejores oportunidades que vamos a tener ahora mismo pasan a configurarse otra vez como operaciones en venta. La volatilidad que veremos ahora más a corto plazo, como os digo, es una volatilidad que se generó totalmente justificada por los datos que salieron del PIB, pero como hemos visto al principio del webinar, unos datos del PIB no pueden ser más importantes que lo que va a determinar el futuro de Gran Bretaña en relación a si en ese Brexit al final hay un acuerdo con la Unión Europea o no. Así que señal bajista, objetivo fundamental en el 1,21,5 y luego, bueno, si incluso vierais antes de que tengamos el siguiente webinar, ya como os he dicho también, os iré indicando yo a través de redes sociales y demás, pero si veis que el precio pega una caída por debajo, no vayáis más allá de estos mínimos, tenemos que tener mucha precaución, son mínimos importantísimos y para que el precio el día de mañana pueda romperlos y seguir cayendo más, necesitamos que haya algún motivo sólido, como por ejemplo que nos digan que no hay finalmente acuerdo ni posibilidad de acuerdo con la Unión Europea. Así que luego estas zonas ya las iremos viendo, en cualquier caso, si hubierais alguna subida para pensar que el precio puede subir más, ahora mismo tendríamos que tener mucha precaución con ese 1,25,5 de cara a ver si el precio en un futuro, en la raíz de noticias que van a ir saliendo, puede imponerse en compras y buscar la línea de tendencia, ¿vale? Eso yo poco a poco sigo informando yo también, pero bueno, la señal sigue siendo bajista, entonces, como os decía, objetivo fundamental es 1,21,5 de momento y lo que podéis observar en este caso, ¿vale? Que además este, por eso os decía, bueno, se había estado formando una tendencia bajista un poquito más general, que era hasta que veis aquí, una tendencia, luego ya que se ha ido formando un poquito más acelerada, la cual para poder precisar yo un poquito mejor la he colocado aquí y ahora deberíamos ver cuándo es el momento indicado para entrar, ¿vale? Después de haber roto aquí y haber rebotado en la línea de tendencia, si el precio sube un poquito más y nos marca un máximo por encima de este que vais a encontrar en esta zona, del 1,23,28 aproximadamente, puede venir a buscar la línea de tendencia, estamos hablando de objetivos muy pequeños, ¿vale? Si no os da el rato de riesgo de beneficio adecuado, mi consejo es que no lo habráis, estamos operando en contra de tendencia y por lo tanto el riesgo que nosotros estaríamos asumiendo es un riesgo mayor, así que tenéis que tener mucho cuidado en ese caso y luego, bueno, pues pensar simplemente que si el mercado, por supuesto, sigue cayendo, en los mínimos más bajos, ya sabéis que tenéis oportunidad de, sobre todo, pues a raíz del suelo este del 1,22,8 más o menos, pues que si el precio consiguiera consolidar por debajo, tenemos para ir de nivel en nivel hasta nuestro beneficio total del 1,21,5 y ahora que lleguemos al 1,21,5 nosotros, lo dicho, esperamos, vemos a si el precio lo rompe, se sigue bajando para ir en venta hasta mínimos históricos o si se nos puede dar la vuelta en algún momento dado, ¿vale? Que eso ya iremos viendo pues según las noticias que vayan saliendo que eso sí que puede generar bastante más volatilidad para ver un poquito cómo reaccionaría el mercado, ¿vale? Entonces tener muy en cuenta sobre todo eso, yo os digo, se convierte ahora mismo en uno de los mercados que la verdad es que son un poquito más complicados para poder operar, así que ante cualquier duda a lo mejor es que esperemos una confirmación, ¿vale? Y que nunca nos precipitemos en las entradas porque si entramos antes de tiempo por querer ganar más o querer entrar antes, nos arriesgamos a que todavía no sea la señal indicada y terminemos perdiendo, ¿vale? Entonces mi consejo es que este es el que tenemos que tratar con mayor precaución porque no se termina de ver del todo claro, como os digo, primer punto, el gráfico del dólar yen, ya sabéis como hemos dicho señal bajista, pero tenemos que esperar que haga un mínimo más bajo, importantísimo también, os lo vuelvo a recalcar, ya sabéis que este mercado se caracteriza por ser un mercado que tiene mucho ruido, mucha volatilidad y pasa muchas veces que estamos esperando a que el mercado a lo mejor caiga, pero antes de caer nos hace una subida de este estilo y luego a lo mejor se desploma, entonces no vamos a entrar evidentemente en venta porque todavía no tenemos la señal, mi consejo es que tengamos paciencia, que esperemos a la señal adecuada según lo que hemos establecido aquí y en el momento en el cual veamos que se puede confirmar ya esa señal, la aprovechemos para poder entrar, ¿vale? Entonces es importantísimo esta pauta también tenerla en cuenta y luego con el euro pues simplemente como ya habéis visto, ¿vale? El hecho de ver si rebota la línea de tendencia para ver si sube, esperar a ver si nos hace máximos más altos para poder aprovechar, es decir, las señales están muy claras, ¿vale? Están muy bien definidas, lo único que no tenemos todavía el momento apropiado para entrar, con lo cual necesitamos tener en cuenta estos puntos en concreto para que en el momento en el que alguno de ellos se pueda confirmar ya podamos aprovecharlo y poder entrar en el mercado, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis por cierto que cualquier duda que vayáis teniendo ahora, ¿vale? Según os voy comentando ya sea de la operativa que hemos visto ahora para entrar y demás, podéis planteármela a través del chat y la podemos ir viendo y bueno, ya sabéis que aquellos, había algunos que vosotros me preguntáis por la página web, ¿vale? La tenéis aquí, www.jazzportradefx.com, mi correo electrónico jazzportradefx.com, todos estos pronósticos con más información añadida, ya sabéis que las tenéis disponibles en la página web, tenéis un apartado de pronósticos, en los pronósticos todos los lunes se publican pronósticos importantes, ¿vale? Euro dólar, libra dólar, dólar yen y noticias importantes sobre el petróleo, también a tener en cuenta y luego de lunes a viernes todos los días también vais a encontrar noticias importantes en el apartado blog, ¿vale? Ahí yo siempre voy publicando señales, noticias a tener en cuenta, análisis, que os van a ayudar mucho en vuestra operativa y luego, bueno, ya sabéis aparte también que tenéis la opción de si vais a las redes sociales de Jazzportradefx, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram, ¿vale? Voy publicando señales de entrada, noticias, cosas importantes a tener en cuenta que también os pueden ayudar y bueno y por supuesto cualquier de esos medios podéis preguntarme, cualquier duda que tengáis, ¿vale? Algunos de vosotros también me estabais preguntando por los cursos profesionales de Jazzportrade, los cursos profesionales de trading, ¿vale? Comentaros, escribirme al correo electrónico o si lo deseáis a través de la página web y os mando toda la info, ¿vale? Para aquellos que estéis interesados yo os mando toda la info sobre el curso de trading profesional, que además, bueno, está funcionando muy bien, la verdad me alegra muchísimo estar viendo vuestros mensajes porque está dando muy buenos resultados y además con la operativa en tiempo real, la parte práctica que es en lo que más bajo mi punto de vista hay que enfatizar en trading, yo que os está sirviendo de ayuda, así que me alegro mucho. Con lo cual, bueno, lo dicho, cualquier cosa estamos en contacto, ya sabéis que la semana que viene nos volvemos a ver como todos los días a la misma hora de siempre, seguir analizando todos estos mercados y a lo largo de estos días estamos en contacto, yo os voy informando y nada, de cualquier duda estoy a vuestra disposición. Con lo cual, lo dicho, muchas gracias por vuestros mensajes, es un placer, nos vemos muy pronto. Ah, muy bien, Laura me dice que ha aprovechado la bajada, me alegro muchísimo, Laura, estupendo, espero que hayáis podido sacar buen beneficio. Ahora, seguir pendiente de todas esas señales, a seguir aprovechándolas y nada, yo os sigo informando, vale, así que lo dicho, muchísimas gracias a todos por asistir, nos vemos dentro de poquito y cualquier cosa estamos en contacto. Un saludo a todos, chicos, que os vaya todo muy bien. Gracias. 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 Gracias.